Sí, si bien el día de ayer hubo una importante movilización de todos los trabajadores del transporte público y privado en lo relacionado a agencias de viajes, remiseros taxistas, que es totalmente comprensible. Hoy está pasando una situación con la cual el gobernador está también haciendo todas las gestiones, él está presidente de Buenos Aires, para ver cómo podemos normalizar el cupo diario de combustible en nuestra comunidad. Hay temas que no pasan por la decisión del gobernador, del intendente, ni siquiera pasa por la decisión del presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque las petroleras están insistiendo con un aumento en el valor del combustible y el gobierno no está permitiendo. Entonces, sucede esto de que el costo final del litro de combustible, ejemplo, está a 135 pesos, cuando en realidad el expendio en las estaciones de servicio está a 115. O sea, las petroleras tienen pérdida y esto tiene como consecuencia la no entrega de los cupos como corresponde, y sobre todo en la provincia de Misiones y también de Corrientes. En el día de ayer acompañamos el pedido de los amigos trabajadores del transporte, más que nada para solicitar uno de los surtidores, que sean exclusivos en determinados horarios del día, para todos ellos que son trabajadores. Y lo hacemos pura y escuchadamente por una cuestión relacionada a nuestra principal actividad, que es el turismo. No puede ser que se comience a reactivar la actividad y la gente, los vecinos que trabajan en el sector, no puedan tener combustible en su vehículo. Entonces, no se trata tampoco de discriminar al resto de la población, sino simplemente darle prioridad al trabajo. Y a partir de allí, con horarios de 6 de la mañana a 4 de la mañana y 18 a 22 horas, les hemos solicitado a las cuatro estaciones de servicio de nuestra ciudad a que les den prioridad con ese surtidor. De esa manera, ellos van a garantizar el cargado de combustible y sobre todo garantizar el trabajo y garantizar que puedan llevar el pan a su casa como corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!